¿Qué es lo primero que nos olvidamos de eso? O sea, lo primero ya nos olvidamos de eso, ya pasó. Arreglamos algunas cosas que teníamos en ese partido y salí con la puerta grande hoy, con la puerta grande. Lo importante es salir por la victoria, por la puerta grande. No importa lo que suceda en la cancha, sobre los jugadores y nada, es lo mejor. Bueno, como tú lo has dicho, tratando de buscar 5 y 1. Bueno, creo que hoy es un día para salir a ganar, ya que estamos motivados cuando vamos a estar frente a nuestro público. Va a ser un juego difícil, aunque ese equipo esté descartado por eso mismo, porque no tienen nada que perder contra nosotros. Pero nos llevamos presentes de que tenemos que hacer un buen trabajo hoy para poder ganar. Bueno, entre nosotros mismos tenemos que tener confianza, pero sabemos que tenemos que trabajar duro para poder sacar el partido de hoy. Venimos de Canadá de perder contra un equipo sumamente superior a nosotros, pero creo que los pequeños ajustes que tuvimos en el juego, que no nos permitieron dar el máximo que debíamos dar ya en el último cuarto, lo hicieron un 13-1. Creo que tenemos que mejorar un poco en defensa. Bueno, la verdad es que es un compromiso muy fuerte. Estamos aquí delante de nuestra afición. Tenemos un encuentro trampa, porque ellos no se juegan nada ya. Ellos solamente se juegan lo que es el honor y la profesionalidad que tienen. Y nosotros nos jugamos bastante. La verdad es que, como tú dices, es frente a la afición. Es algo que uno no le puede fallar a los nuestros. Y bueno, esperemos que las cosas salgan bien y ganemos el partido. No, esto... Nosotros íbamos 4-0. La verdad es que estábamos en una nube. La verdad es que fue un partido muy complicado para nosotros y creo que no merecíamos tan derrota tan amplia. Pero al final, últimos tres minutos del tercer tiempo y último tiempo del partido nos pasaron por encima. Pero yo creo que le plantamos cara a ellos en los primeros tres cuartos. Y bueno, la verdad es que nos dieron una paliza. Y bien merecida, porque no hicimos las cosas solamente, digamos que 25 minutos. Y después dejamos de hacer las cosas y por eso fue que nos pasó eso. Pero bueno, es una experiencia más. Ellos tenían 6 NBA y la verdad es que le plantamos cara a un grupo que siempre estamos juntos cuando estamos en la concentración. La verdad es que es muy bonito eso.